Es muy emotivo, ya que el teniente de Corbeta, Jorge Luis Mealla, fue un chico muy estudioso y hoy se recuerda también el día de la escuela técnica, él fue un estudiante de la ENED 1, un chico muy aplicado, muy estudioso, y recordarlo también en esta placa me llena de orgullo por todo el esfuerzo que él hizo siempre en sus estudios, que sea reconocido, que se siga recordando su nombre, y si él llegó a estar en el Ara San Juan, fue por su gran conocimiento y siempre su motivación de él de estudiar y de aprender más, y esto para mí es un regalo para él, para recordar su nombre y que no se pierda. Él tenía 30 años, ya era su último viaje, y retornaba ya para esta fecha, lo esperábamos porque el 31 de diciembre es su cumpleaños, entonces ya todos los años, ya esta fecha venía para celebrar con todos nosotros y reunirnos en familia. Por eso seguimos nosotros también luchando en que no se olvide para seguir pidiendo justicia. La verdad que un día muy importante, se cumplen 5 años justamente del hundimiento del Ara San Juan, y creo que estamos acá, en este nido de las 150 hectáreas que lleva el nombre de Ara San Juan, en virtud de un proyecto, el Ejecutivo, refrendado por el Consejo Deliberante, y en este barrio que además tiene los nombres de los 9 tripulantes jujeños que tenía este submarino. 44 argentinos que, como decía el Intendente en su discurso, tenían vocación de servir a la patria, tenían la decisión de entregar la vida si era necesario por ella, y lamentablemente en este caso se la perdieron allá en el fondo del mar argentino, pero van a quedar de custodios para siempre de nuestra soberanía y de nuestra historia. Así que saludar a todas las familias de los tripulantes del Ara San Juan, particularmente a las jujeñas, y por supuesto poner a disposición el Consejo para seguir trabajando en que la memoria quede intacta y podamos recordar a estos 9 tripulantes dentro de los 44 argentinos que sucumbieron en el Ara San Juan.